El balón que llega hace la suena del guardameta López tratando de pelear la primera falta ya en este compromiso en el momento en que caía que ya empieces el juego amonestado siendo defensa Pelota por ahí el cabezazo es defensivo una falta que ya se señala será tiro libre ahí está justamente el momento de la falta Felipe Rodríguez se señala una falta acá y ahora sí no tenía por qué justificar ese disparo le quedan aproximadamente unos 15 minutos al juego acá falta y de tarjeta nos mantenemos sin gol de Ricardo Rosales pero ustedes a través de Sky Sports no cuidado con el recorte falta y tiene que ser de tarjeta se si lo ha señalado cayó esta es una real posibilidad de gol ahí está lo de Valadez llegando tarde cadete y para Leónes de